Oiga, auditorio, ya que estábamos hablando al inicio del programa de la extradición del exgobernador veracruzano Javier Duarte, nos comentan que en el Instituto Estatal de Administración Pública de Oaxaca llegó Serafín Hernández Sagaón, él fue designado como jefe de administración de este instituto y bueno, lo que no saben es de que él fue colaborador de César Duarte allá en Veracruz porque fungió como director de recursos humanos del Congreso veracruzano y por ahí tiene pendiente, tiene una investigación por un faltante de 75 millones de pesos. Ese es el funcionario que hoy fue designado, encargado del área administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Serafín Hernández Sagaón. Bueno, así están las cosas en Oaxaca y bueno, viendo, como le comentaba, estos promocionales a mí me llena de orgullo saber que el 17 y el 24 de julio Oaxaca se viste de gala con esta fiesta, la fiesta máxima de los oaxaqueños y con ese motivo MVM Televisión ha preparado una transmisión especial totalmente en vivo. Le sugiero a usted que no se la pierda. A partir de las 10 de la mañana y 5 de la tarde se estarán transmitiendo estos programas especiales de cara al evento máximo de la Guelaguetza, la edición 2017. Y bueno, auditorio, así como en este caso se atendió la solicitud, la demanda de los habitantes de Simatlán de Álvarez. Le sugiero a usted que si tiene ahí en su colonia, en donde usted vive, en su barrio, en su agencia, algo que le esté preocupando, háganos saber, tenga la seguridad de que Espacio Ciudadano y todo su equipo de reporteros y camarógrafos va a ir hasta allá, hasta donde usted se encuentra, para documentar estas graves necesidades que usted tiene y hacerse las de conocimiento a las autoridades. A veces las autoridades se hacen miopes, que se sienten que les habla la Virgen y que no hay ningún problema a su alrededor, cuando en realidad la gente tiene carencias, tiene necesidades, tiene solicitudes de atención a muchísimas necesidades. Si usted tiene alguno de estos problemas, háganoslo saber. 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Para eso se creó este programa, para atender esas inquietudes que tiene usted, auditorio, y que tiene usted como ciudadano y que no son atendidas por las autoridades. Tenga la seguridad de que Espacio Ciudadano lo va a acompañar, no está usted solo, lo vamos a seguir y por supuesto que lo vamos a respaldar en esta denuncia que haga usted. Y bueno, nosotros seguimos con el tema de Simatlán de Álvarez. Ya vio usted lo que ocurrió con esta planta de reciclaje que pretendía instalarse en esta parte elevada, en cerros muy limpios, muy hermosos de este distrito, claro. Y bueno, afortunadamente esta decisión de Ciudadanos, este Comité de Ciudadanos impidió que se continuara con esta obra que se pretendía realizar y que por supuesto iba a tener un impacto ecológico relevante, irreversible, diría yo. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el recorrido por Simatlán de Álvarez. Es parte de lo que ha hecho o no ha hecho su presidente municipal, César Javier Barroso Sánchez y que le está costando caro. Le está costando caro porque los ciudadanos se han dado cuenta de que fueron timados, fueron engañados, fueron utilizados, le dieron el voto de confianza a este hombre que por cierto, ya se lo comenté, como diputado local, diputado por supuesto del Partido de Acción Nacional, defraudó a gente que ya había sido defraudada por una caja de ahorros. Vamos a ver. Excepto por los trabajos de remodelación de la explanada central, Simatlán de Álvarez parece haberse detenido en el tiempo. El desarrollo prometido por Javier César Barroso Sánchez no ha llegado. Al contrario, las equivocaciones reiteradas del presidente municipal ha llevado a ese distrito a una serie de situaciones que estancan el progreso. Simatlán de Álvarez es una población ubicada en los valles centrales de Oaxaca. Su economía la sostienen las actividades agrícolas, el pequeño comercio y el envío de remesas de sus migrantes. La inconformidad de sus habitantes ya se manifiesta, pues a medio año de gobierno, el presidente municipal enfrenta las consecuencias de sus decisiones erróneas y hasta el enojo de trabajadores municipales que carecen de seguridad social y laboral. Tenemos aquí a ver los negocios que tenemos. Seguridad, pavimentación de calles, alumbrados. Hasta el 2016, esa comunidad ubicada en los valles centrales fue gobernada por el Partido Revolucionario Institucional. El panista Javier César Barroso ganó las elecciones a presidente municipal bajo la promesa de generar cambios relevantes a favor de sectores vulnerables. Las transformaciones se hicieron, pero en contra de las instituciones y de la población, pues de entrada, se confrontó con personal del registro civil, a quienes trató de echar del espacio que esa institución tiene como dato vistalicio desde 1980. También erró en su intentona de adjudicar sin licitar la construcción de una planta de reciclaje de residuos sólidos. Un comité ciudadano se opuso a lo que representaba un severo peligro de contaminación. Las autoridades deberían estar las apoyando a ustedes porque están haciendo una labor importante. Pero ahorita uno de la autoridad. Bien, vamos a ver en qué condiciones están trabajando nuestros amigos de hoy aquí en Cimatlán. El pasado sigue al edil de Cimatlán de Álvarez, pues como diputado local por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, enfrentó acusaciones de fraude a por lo menos 20 socios de una caja de ahorro en Santiago Yaitepic. Esa sombra es la misma que oscurece su gestión, pues la falta de transparencia es motivo de sospecha por la forma en que se pretende adjudicar trabajos y de las condiciones de inseguridad social de varios trabajadores municipales que están en el limbo laboral, sin seguro social y sin un contrato que les asegure su empleo. Este recorrido auditorio, esta investigación que hicimos, que hizo el equipo de Espacio Ciudadano estuvo respaldada por nuestro camarógrafo Emanuel Gris. Él muy atento también en los recorridos, en grabar todos estos aspectos y por supuesto la inquietud, las declaraciones de la gente de Cimatlán que está realmente cansada, están hasta el gorro de ser engañados, de ser utilizados en cada fecha política que se aproxima. Y le recuerdo, el 2018 es temporada de elecciones, los presidentes municipales tienen esta facilidad para poder reelegirse, lo mismo que los diputados. En el caso de César Javier Barroso Sánchez, nos dice alguna persona del auditorio, parece ser que le está apostando a la reelección, pero con lo que está haciendo, difícilmente la gente le volverá a depositar la confianza a este edil panista que lo único que ha hecho pues es marcar un retroceso en la vida de los cimatecos. Hay graves necesidades, como ya lo escuchó usted en esta nota informativa que le dimos, la mayor parte de la actividad económica en Cimatlán, pues la sostienen las remesas que envían estos migrantes oaxaqueños. Cimatlán de Álvarez es una de las principales comunidades expulsoras de mano de obra hacia los Estados Unidos y si no fuera por todas estas remesas, por este dinero que cada quinceno, cada mes le envían los oaxaqueños a sus familias allá en Cimatlán de Álvarez, créame que la población estaría sumida en una situación de pobreza extrema. No hay trabajo, no hay acciones que impulsen el desarrollo en esta comunidad, el campo, como ya lo vio usted, está prácticamente abandonado, hay muchísimo terreno que trabajar, pero falta apoyo, faltan programas que impulsen la productividad en las zonas agrícolas y bueno, todo esto se traduce en este retroceso que estamos viendo hoy, hoy en Cimatlán de Álvarez. Le doy a conocer rápidamente a auditorio que nos dan a conocer. Este tema de la colonia Vicente Guerrero y que mantiene, pues, este estado de ingobernabilidad en este asentamiento, está impactando no solamente en el tema del basurero municipal, que hoy se refleja en las cantidades excesivas de basura acumuladas en la capital oaxaqueña y todas sus colonias, sino que también en las escuelas, una de las principales escuelas, una primaria ubicada en la colonia Guardado, y que da atención a la Vicente Guerrero también, se encuentra desde hace cinco días sin clases precisamente por estos conflictos y nos dicen los padres de familia que hay riesgo de clausuras del ciclo escolar. Esto les está preocupando a los papás de las colonias Guillermo González Guardado y Vicente Guerrero. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos rápidamente a la señal 071-DIS. Y esto es Espacio Ciudadano, un espacio hecho especialmente para usted, auditorio. Vamos y regresamos.